Y con el pañuelo, te invito a bailarla y jugué como un sueño. Cuando te acercaste, casi sin aliento, con mucha vergüenza, y te bailemos. Y así comenzamos, a bailar las almas, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna carabierta brillaba en tu pelo, yo te presentí la patoma en la fe. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugados. Y la fe y el fin, y vida y la llave, en grosamente bailando las almas. Una vez enteras, nos puso de frente, mis labios deseaban, tus labios atienden. Hacidos de largo, fueron los pañuelos, que en francis en este, y nunca lucidén. Cada media trampa marcaba el final, y yo me sentía tus ganas de amar. Hacidos de largo, fueron los pañuelos, que en francis en este, y nunca lucidén. Hacidos de largo, fueron los pañuelos, que en francis en este, y nunca lucidén. Hacidos de largo, fueron los pañuelos. Y yo enamorado, seguiste a tu huevo. Vesecid un miedo, casi con asombros, mientras se miraba, ahora cima el hombro. Con la mano izquierda me toque el sombrero, como para decirte aquí hoy de nuevo. No me paso de juego, de amares que mire, una sea de cerca. Mi cuerpo libre, por la mujer negro, mi pañuelo blanco, lo enteras no escucho, que andaba volando. Y fue con el padre, y oí y nada, y a los demás noches, allá no pasaba. Una vuelta entera, nos puso de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes. Y en este caso de daño, fueron los pañuelos, en cuando se ven, pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco, que me lazo hacia mí, y fue enamorada, me dijiste que sí. ¡Gracias!